La Paz Entendí que la vida no era más que el verso de un bolero suicida Nuestra historia nos sirve como el mar a la arena El dolor en verbena y su rendición No sé cómo pude olvidarme así de ti Es que no sé cómo pude olvidarme de ti Se acerca entre niebla el pasado y brilla este amor adolescente Se aleja aquel banco donde nos besamos nerviosos los dos Ahora que está cerca la extraña guadaña de otoños vividos Ahora vuelves tan fresca como flores en mayo A mí me regazo a este solo corazón No sé cómo pude olvidarme así de ti No sé cómo pude olvidarme de ti Fantaseo con correr a buscarte Te guardo ese abrazo Que me duele Que me duele tanto rodarme No sé cómo pude olvidarme así de ti No sé cómo pude olvidarme de ti No sé cómo pude olvidarme así de ti No sé cómo pude olvidarme de ti No sé cómo pude olvidarme así de ti ¡A mí me duele tanto! ¡A mí me duele tanto! ¡A mí me duele tanto! ¡Pude olvidarme así de ti